La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. La mayoría de nosotros en la Tierra podemos mirar al cielo y ver la Luna. Nos damos cuenta que 12 seres humanos en realidad caminaron en la Luna. ¿Alguna vez los seres humanos colonizarán la Luna? ¿Se aventurarán los astronautas a ir al planeta Marte? El presidente de Estados Unidos, John Kennedy, sentó una meta para América que para muchos parecía imposible. El 25 de mayo de 1961 se dirigió al Congreso de los Estados Unidos. Creo que esta nación debe tomar el compromiso de cumplir la meta antes del fin de esta década de hacer llegar al hombre a la Luna y regresarlo seguramente a la Tierra. Desde Kennedy, la mayoría de los presidentes hicieron a los viajes espaciales y a la Administración Nacional de Aviación Espacial, NASA, una prioridad. En los años 70, los alunizajes y proyectos orbitales como la Estación Espacial Internacional y el Transbordador Espacial obtuvieron prominencia. En el curso de la campaña, el presidente Donald Trump les dijo a los votantes de Florida Voy a liberar a la NASA de la restricción de servir primordialmente como agencia logística de actividades de baja órbita terrestre. En cambio, nos volveremos a enfocar en la exploración espacial. Bajo la administración de Trump, la Florida y América liderarán la senda hacia las estrellas. Estados Unidos no es el único en interés espacial. En el pasado octubre, millones se lamentaron cuando la sonda Shia-Parelli de la Agencia Espacial Europea se estrelló durante el descenso a la superficie de Marte. Dice, El director general de la Agencia Espacial de Europa, Jan Warner, dijo que el rol primordial de Shia-Parelli era probar si podían aterrizar exitosamente una sonda en Marte. El registro de datos durante el descenso era parte de eso, y es importante que podamos aprender lo que sucedió para prepararnos para el futuro. ¿Se aventurará el hombre a ir más allá de la Tierra para encontrar nuevas posibilidades y oportunidades? Oh, amigos, los conflictos nacionales e internacionales se expandirán en el espacio sideral. Provocarán peligros en los cielos, las ambiciones militares. Amigos, habrá guerras espaciales en el futuro. Usted debe saberlo. Acompáñenos. Bienvenidos todos nuestros amigos en todo el mundo. Los seres humanos siempre estuvimos fascinados con los cielos, y ciertamente debemos estarlo. Como escribió el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el Salmo 19, versículo 1. Pero, ¿estarán siempre en paz los cielos? ¿Sabía que la Biblia revela un tiempo futuro, cuando una gran guerra en los cielos sacudirá la Tierra y a todos los seres humanos en ella? ¿Qué es lo que revela la profecía bíblica acerca de una futura guerra en el espacio? Responderemos a esa pregunta en el programa de hoy, y le ofreceremos un inspirador folleto gratuito que claramente describe eventos proféticos que desembocan en el fin de esta era, titulado Armagedón y después. Asegúrese de contactarse con nosotros para recibir una copia gratis. También puede requerir este inspirador folleto gratuito en el sitio web elmundodemañana.org. Amigos, el ser humano siempre quiso controlar el espacio por encima del planeta Tierra. Como ya veremos, el peligro de los conflictos militares en el espacio no ha disminuido. Mientras tanto, el deseo del hombre por explorar el espacio y su conquista continúan. Como el candidato Donald Trump expresó el año pasado, muchos ven la exploración espacial como un beneficio aquí en la Tierra. Dijo, La exploración espacial le ha dado tanto a América, incluyendo un tremendo orgullo por nuestra destreza científica y en la ingeniería. Un robusto programa espacial alentará a los niños a buscar resultados educacionales de STEM y desarrollar millones de empleos y billones de dólares en inversiones en este país. Los efectos cascada de un programa espacial vibrante son innumerables y pueden tener un impacto positivo y constructivo en el orgullo y la dirección de este país. ¿Qué encontraremos en el espacio al continuar explorando las estrellas? ¿Existen los extraterrestres? Stephen Hawking, físico de la Universidad de Cambridge, piensa que sí. Los extraterrestres están ahí, y mejor que la Tierra tenga cuidado. Al menos de acuerdo a Stephen Hawking, él ha sugerido que los extraterrestres casi seguro existen, pero que en vez de buscarlos, la humanidad debería estar haciendo todo lo posible para evitar todo contacto con ellos. Él sugiere que los extraterrestres podrían simplemente asaltar la Tierra por sus recursos y seguir viaje. Él concluye que intentar hacer contacto con razas extraterrestres es un poco arriesgado. Dijo, Si alguna vez los extraterrestres nos visitan, pienso que el resultado sería similar a cuando Cristóbal Colón arribó en el continente americano, lo cual no terminó demasiado bien para los nativos. La especulación de Hawking suena más a ficción que a ciencia. Pero la Biblia revela la verdad, de que el Salvador desde el espacio exterior vendrá a la Tierra para su liberación, paz y prosperidad. La profecía bíblica describe el final destino para la Tierra, el espacio y el universo. Puede leer más acerca de este futuro en el folleto gratuito titulado Armagedón y después. Asegúrese de contactarse con nosotros para ordenar una copia gratis. ¿Qué progreso hemos logrado al habernos aventurado al espacio? Las naciones modernas han deseado controlar el espacio. Desde el momento que los americanos y el resto del mundo pudieron ver al satélite ruso Sputnik orbitando la Tierra en octubre de 1957, la carrera espacial había comenzado. El presidente Kennedy impulsó a los científicos y a la industria para poner un hombre en la Luna antes que terminara la década de los 60. En 1984, el presidente George Bush envisionó un retorno a la Luna para establecer una base lunar para una eventual misión hacia Marte. En el 2010, el presidente Obama puso como objetivo que se aterrizara en un asteroide. Y en el 2016, Donald Trump reintrodujo el respaldo a las metas estadounidenses de llegar más allá de la Tierra al planeta Marte. Incluso ahora, los científicos espaciales se están preparando para difíciles proyectos espaciales. El 19 de enero del 2017, seis científicos ingresaron a un domo de 112 metros cuadrados en Hawái para simular la vida en Marte. De acuerdo a un reporte de la Associated Press, los cuatro hombres y dos mujeres, dice, no tendrán contacto físico con el mundo exterior y trabajarán con un desfasaje de 20 minutos en las comunicaciones con su grupo de respaldo o el tiempo que le requiera un mensaje de correo llegar a la Tierra desde Marte. El proyecto financiado por la NASA estudiará las dificultades psicológicas asociadas con vivir en condiciones de aislamiento y confinamiento durante periodos extensos. La Universidad de Hawái opera el domo, llamado High Seas, Hawái Space Exploration Analog and Simulation. Y la NASA ha dedicado más de dos millones de dólares para las distintas etapas de este proyecto. Los seres humanos toman muy en serio la determinación de aventurarse en el espacio, a pesar de nuestras limitaciones físicas. Esa realidad ha llevado a otros a considerar asentamientos espaciales más cercanos a la Tierra. Una revista dedicada a la exploración espacial muestra el alto costo, ya que los asentamientos espaciales se exponen a una radiación espacial peligrosa. La gente ha soñado con los asentamientos espaciales durante décadas, pero estos sueños no se han hecho realidad. ¿Por qué? Porque edificar diseños de asentamientos espaciales tradicionales es extraordinariamente difícil. Afortunadamente, existe un modo mucho más sencillo. Continúa el artículo diciendo, Es nuestra increíble buena suerte que existe una región del espacio muy cercana a la Tierra, donde los niveles de radiación son mucho más bajos que en las localidades tradicionales. Esta es la órbita baja de la Tierra, LEO, directamente sobre el ecuador, llamada Leo Ecuatorial o Eleo. El campo magnético de la Tierra protege esta región de toda la radiación espacial con excepción de una fracción. El artículo cita un enfoque impulsado por el mercado, donde los turistas pagarían por los gastos. Algunos turistas espaciales han pagado en realidad hasta 20 millones de dólares para visitar a ISS, la Estación Espacial Internacional. Estos visionarios espaciales esperan que estos asentamientos espaciales más bajos sean más populares con el tiempo y que más turistas espaciales paguen por los gastos. Esperan que asentamientos más lujosos y más sofisticados pasen a ser una realidad. El artículo concluye diciendo, El próximo paso, por supuesto, es enviar grupos de asentamientos a Alfa Próxima y comenzar el proyecto anual de millones de dólares en hacer nuestra galaxia más verde. Amigo, ¿encontrará usted más oportunidades en el espacio en nuestros tiempos? ¿O encontraremos peligros que destruirán la Tierra en nuestro sueño de asentamientos espaciales? La verdad es que la Biblia revela un futuro glorioso para aquellos que fielmente responden al llamado de Dios. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Dios revela eventos futuros. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es, amigo. Podemos conocer las cosas que deben suceder pronto. Discutiremos estos futuros eventos más adelante en el programa. Primero quisiera ofrecerle este apasionante folleto, titulado Armagedón y después. El libro de Apocalipsis o revelación revela el futuro del mundo y del universo. Contáctese con nosotros ahora y requiera el folleto gratuito Armagedón y después. Solo pida el folleto de Armagedón. También puede obtener el folleto en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Muchos están entusiasmados con desarrollar asentamientos humanos en el espacio. Pero ¿habrá paz y tranquilidad en el espacio con tales asentamientos? Para que Estados Unidos tenga metas espaciales a largo plazo, debe tener la seguridad de que no haya terrorismo ni amenazas militares para hacerlo. Para usar las palabras del presidente Kennedy, ¿será este nuevo océano en el espacio un mar de paz o un nuevo teatro aterrador de guerra? Si la humanidad no puede lograr una perdurable paz mundial entre las naciones en el planeta Tierra, ¿qué nos hace pensar que podemos lograr una paz perdurable entre las naciones en el espacio? Aunque soñemos con asentamientos espaciales, existe un verdadero peligro de guerra en el espacio. Los Estados Unidos, China y Rusia y otras naciones se están preparando para una eventual guerra en el espacio. ¿Qué resultará de las futuras guerras espaciales? Amigo, la Biblia le da la respuesta. La Biblia revela la futura Tercera Guerra Mundial. Muchos la llaman la Batalla de Armagedón. Se expandirá la próxima Guerra Mundial más allá de nuestra atmósfera. ¿Pelearán las naciones con poderosas armas exóticas en el espacio? Cuando la revista Space News le preguntó al candidato Donald Trump cuáles serán sus prioridades para los programas espaciales militares gubernamentales de los Estados Unidos, él respondió Debemos concentrarnos en estar seguros de que mejoremos la letalidad de combate e incrementemos la conciencia situacional y expandamos las capacidades de inteligencia. Además, debemos garantizar que se mantengan fuertes nuestras capacidades de advertencia temprana, como así también nuestra capacidad de comunicación y navegación en la guerra y en la paz. ¿Letalidad de combate? ¿Significa esto que la guerra en el espacio se aproxima? Algunos en Europa y en Rusia piensan que sí. Veamos este reporte del periódico británico The Sun. Víctor Baranet, un analista militar ruso, le dijo a Sputnik News que las dos naciones están trabajando secretamente para aumentar sus capacidades de guerra espacial y es muy posible que otras naciones sigan esa dirección. Él dijo, Los Estados Unidos avanzan a toda máquina, desarrollando armas espaciales. Baranet expresó que Rusia quiere paz en los cielos, pero que estuvo siendo cebada por el extremismo americano. Dijo, Creo que si Washington continúa ignorando el llamado de Rusia a la desmilitarización del espacio, la tal llamada cosmonáutica de combate va a hacerse realidad. El ser humano tendrá que decidir si militarizarse en el espacio o no. ¿Ha sido hecha esta decisión? Sí, ha sido hecha. En junio del 2016, el comandante espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un resumen de su plan al cual llamó Fuerzas de Misión Espacial. ¿Qué es lo que hará esta fuerza? El reporte dice, Nuestras fuerzas espaciales deben demostrar su habilidad de reaccionar ante un adversario inteligente y operar como combatientes en este medio ambiente. Si no adoptamos esta transformación rápidamente, perderemos nuestra ventaja competitiva en el espacio y arriesgaremos nuestra habilidad de enfrentar adversarios exitosamente en todos los dominios. Hace más de 10 años, China demostró sus habilidades espaciales al lanzar un misil guiado hacia el espacio destruyendo un satélite meteorológico. Este evento elevó la preocupación americana acerca de la vulnerabilidad de sus propios satélites espaciales. Más cercanamente a la Tierra, los drones armados están siendo considerados como la próxima tendencia en armas militares. Dice, El ejército de los Estados Unidos quiere un misil que pueda dispersar una multitud de drones armados hacia su área de objetivo. La idea sería equipar misiles existentes con la habilidad de dispersar múltiples cuadricópteros inteligentes después de ser lanzados. Al ser dispersados, los cuadricópteros se desplegarían desacelerando y volando con su propia energía para atacar diferentes blancos. Por lo tanto, un solo misil podría encargarse de distintos objetivos. Los actuales drones armados son directamente controlados por un operador, así que estos cuadricópteros podrían representar un incremento en armamento autónomo. Aunque existe mucha preocupación acerca de los robots asesinos, tal tecnología no está específicamente regulada por la ley internacional. ¿Habrá guerra en los cielos? El libro del Apocalipsis en la Biblia predice una gran guerra en los cielos, mucho más allá de lo que los astronautas humanos o que el poder militar pueda lograr. El gran adversario, el propio Satanás, está expuesto en la Escritura. Él fue vencido en un previo intento de derrocar el trono de Dios en el cielo. ¿Hará un último intento de derrocar a Dios? Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Apocalipsis capítulo 12. La guerra espacial más grande de la historia va a tener lugar antes del retorno de Cristo. Será una batalla entre el ejército angélico de Dios y el ejército demoníaco de Satanás. Apocalipsis 12 versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Y quién ganará esta guerra espacial? Responderemos a esa pregunta en la próxima parte del programa. Primero quisiera darle otra oportunidad de ordenar este apasionante folleto gratuito Armagedón y después. Este folleto revelará desde su Biblia los eventos proféticos que se avecinan y las finales buenas nuevas de paz mundial bajo el reinado de Dios. Este folleto gratuito le dará la revelación bíblica del futuro en el espacio. Asegúrese de obtener este inspirador folleto Armagedón y después. Solo pida el folleto del Armagedón. Obténgalo hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. La Biblia revela la dramática futura guerra en el espacio. Como ya vimos durante el programa, el propio Satanás atacará el trono de Dios en el cielo. Será una batalla entre el ejército angélico de Dios y el ejército demoníaco de Satanás. Apocalipsis 12 versículo 7 Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Y quién ganará esa batalla? Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este evento señalará una secuencia de eventos finales que desembocarán en el retorno del Mesías, Jesucristo. Satanás perderá esta guerra en el cielo. Estará tan enojado que dirigirá su ira hacia los seres humanos físicos. ¿Cómo sabrá usted que una gran guerra espacial estará aconteciendo? El mensaje celestial continúa en Apocalipsis 12 versículo 12. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se aproximan tiempos peligrosos, amigos. Incluso los científicos de hoy reconocen esto. El 26 de enero del 2017, el boletín de los científicos atómicos movió las agujas del reloj delfín 30 segundos más cercano a medianoche, simbolizando el incremento en el peligro de la devastación nuclear global. Como lo reportó el New York Times, a dos minutos y medio, esto es, lo más cercano que el reloj ha estado de medianoche desde 1953, el año después de que los Estados Unidos y la Unión Soviética, compitiendo, condujeran pruebas de la bomba de hidrógeno. Usted tiene que confiar en Dios por su protección durante los peligrosos tiempos que se aproximan. Durante el tiempo de la ira de Satanás en la gran tribulación de la que habló Jesús en Mateo 24, versículos 21 al 22, Satanás atacará al principal cuerpo de la iglesia de Dios, pero Dios protegerá a la mujer o iglesia en el desierto, como nos dice en Apocalipsis 12, versículos 13 al 16. Satanás luego atacará al remanente de la iglesia de Dios, los verdaderos cristianos que, veamos lo siguiente, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 12, versículo 17. Así es, los verdaderos cristianos tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Aquellos que son fieles entrarán en la primera resurrección para encontrarse con Cristo en el aire a la última trompeta. Puede leer esta gloriosa resurrección en Primera de Corintios 15 y en Primera de Tesalonicenses 4. Anteriormente en el programa hablamos del temor de la invasión desde el espacio. Cuando retorne Cristo, no todos lo aceptarán como su salvador al principio. Algunos pensarán que es un invasor extraterrestre que viene a quitarles el control. Amigo, puede imaginarse una combinación del poder militar de todas las naciones siendo desatado contra Cristo al descender del cielo. Es lo que el apóstol Juan describe en Apocalipsis 19, versículo 19. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La combinación de ejércitos de las naciones rebeldes pelearán contra Cristo al retornar del cielo. ¿Cómo responderá Cristo? Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo ganará esa batalla derrotará todas las naciones y destruirá las armas de los que se oponen. Gracias a Dios que Satanás tendrá un corto tiempo de causar una gran tribulación antes de ser prendido y encerrado en el abismo durante mil años. Puede leer acerca de esto en Apocalipsis 20 versículos 1 al 3 pero usted debe estar atento y orar y entender la profetizada guerra espacial que se aproxima. Para ayudarle a entender quisiera ofrecerle este apasionante folleto gratuito Armagedón y después. El libro de Apocalipsis o revelación es un misterio para la mayoría pero usted puede entender sus secretos y sus símbolos. El libro del Apocalipsis revela su futuro y el futuro del mundo. Contáctese con nosotros ahora y obtenga el folleto gratuito Armagedón y después. Solo pida el folleto del Armagedón. También puede ordenar este folleto en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana llame hoy. Amigos, como vimos anteriormente en el programa, Cristo derrotará a todas las naciones que se opongan a Él. Volvamos a leer Apocalipsis 19-19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué pasará con estos ejércitos humanos? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El victorioso Rey de Reyes establecerá su gobierno para regir todas las naciones. El reino de Dios regirá a las naciones del planeta Tierra con justicia y equidad. Estas son las buenas nuevas en que nos regocijamos. Pero yo hice la pregunta ¿Quién ganará la carrera espacial? La alentadora respuesta es Jesucristo ganará la carrera espacial. Él tiene todo el poder en el universo. Como dice en Hebreos 1 versículo 3 Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O como dicen otras traducciones sostiene el universo con su palabra de poder. Amigos, esperamos el final futuro de paz en la tierra, paz en el espacio y paz en los cielos. Apocalipsis 21 revela que la nueva Jerusalén bajará de los cielos a la tierra. El apóstol Juan describe el acontecimiento en Apocalipsis 21 versículo 1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Amigo, no tomará cincuenta generaciones de esfuerzo humano ni un millón de años de proyecto para enverdecer nuestra galaxia como fue predicho por los científicos. El Dios Todopoderoso asegurará un glorioso futuro para los cielos y la tierra. Que Dios lo ayude a prepararse para este asombroso destino. Usted necesita ver más en detalle lo que predice la profecía bíblica. El apasionante folleto gratuito Armagedón y Después le dará esta información y le ayudará en su estudio de profecía bíblica. Asegúrese de pedir una copia gratis. Contáctese con nosotros ahora o visite el sitio web elmundodemañana.org Lo invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana o vernos por internet en cualquier momento. Al comenzar a acontecer estas profecías usted necesita el aliento la fe y la verdad que proceden de la Biblia. Gerald Weston Wallace Smith y yo como también el presentador invitado Rod McNair continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina y las apasionantes profecías del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.